Hola amigos de Matricina, mi nombre es Gar y es un pequeño video nada más para que vean al canal de Barcel México y vean nuestro comercial de Takis Fuego. También para que nos apoyen y dejen su comentario en el video de Barcel y creo que eso ya sería todo. Bueno, el próximo video va a ser de la reunión de YouTube México y adiós.